El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió una decisión para imponer una multa de 15 millones de wones, tilde 283 millones de ban, a suga el 27 de septiembre, en relación con la acusación de conducir en estado de ebriedad según la ley de tránsito. Esta multa equivale al equivalente de la cantidad propuesto previamente por el fiscal. Esta fina decisión se toma en el caso de una infracción relativamente menor, que solo requiere una revisión de los documentos. Si Suga no está de acuerdo con esta decisión, puede solicitar una audiencia formal dentro de los siete días siguientes a la fecha de recepción de la notificación. Suga fue acusado de conducir un scooter eléctrico después de beber alcohol a las 11 y 15 de la noche del 6 de agosto en una calle del área de Hanam, distrito de Johnson. Se determinó que la concentración de alcohol en sangre de Suga era del 0,227, aproximadamente tres veces mayor que el límite para perder la licencia de conducir, 0,08%, según VKR News. Anteriormente, Suga participó en una investigación que duró muchas horas el 23 de agosto. Se dice que el miembro de BTS admitió todas las acusaciones sobre su comportamiento ruidoso durante el pasado. Al comparecer ante los medios en el departamento de policía, la apariencia de Suga claramente parecía demacrar. El rapero inclinó repetidamente la cabeza y se disculpó por decepcionar a sus fans. El miembro de BTS compartió. En primer lugar, me disculpo sinceramente. Realmente lamento haber decepcionado a todos. Cooperaré con la investigación honestamente. Una vez más, me disculpo sinceramente. Después de una investigación de tres, Suga una vez más inclinó la cabeza a modo de disculpa y dijo, realmente lamento haber causado tanto dolor y decepción con mis acciones equivocadas. Estoy reflexionando profundamente y lamentándolo. Me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder. Quiero decirles que lo siento mucho por las personas que me amaron. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás? Conmigo, ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.